hola qué tal soy Manuel de locura por las fragancias bienvenidos al canal fui nominado por mi amigo Andrés del canal Fluorescence sobre un tag que es perfumes que te hacen sentir este tag viene de hace tiempo atrás de César Perfumes, Profumnister y mucho más creo que es una excelente propuesta digamos porque nos saca un poco de esta monotonía y hacen un vídeo algo más atípico así que voy a iniciar con la primera que trata de el sentimiento de relajo qué fragancia es la que me hace sentir a mí relajado y voy a iniciar con la casa Amorud es este White Inoki este White Inoki a mí me produce tranquilidad me produce calma me produce armonía eso es lo que me produce esta fragancia de la casa de Amorud acá vamos a percibir desde una salida una naranja amarga bastante amarga la cáscara de la naranja con un tabaco seco áspero tipo tabaco de Dolce & Gabbana y que esto está acompañado de ciertos matices florales como el heliotropo y labra aparte de percibir esa sensación floral como les dije desde un inicio la naranja amarga se percibe como la cáscara pero esto también ayuda el jengibre con la pimienta blanca que contiene la fragancia que la hacen más picante fresca y que en el fondo va se va atenuando digamos esta fragancia no tiene la nota de incienso pero tiene madera de ciprés y esa madera de ciprés la torna como si tuviese incienso la fragancia pero un incienso verde no es un ahumado no es eclesiástico sino que es un incienso amaderado seco áspero y a su vez verde de hojas verdes de cipreses y por ende como queda esa armonía transmite esa calma dentro de su composición que la hacen perfecta para este sentimiento que es el relajo una fragancia totalmente unisex que lo puedes utilizar mucho más para el día que la noche y va apuntado para cremos más cálidos primaveras o veranos creo que ahí quedaría perfecta esta fragancia de la casa de amor white inoki el siguiente sentimiento y la fragancia con la que conlleva esto es el de ser o estar feliz y qué mejor que el nacimiento de uno de tus hijos en este caso voy a poner a una de mis hijas específicamente porque las otras dos son mucho más grandes y yo todavía no estaba adentrado al mundo este de ser fanático coleccionista o tener este esta pasión por los perfumes entonces cuando me adentré a este mundo venía en camino una de mis hijas estoy hablando de myth de la casa Amuach, myth men esta fragancia me produce felicidad porque fue la que utilicé para el día que llegó mi hija Belén esta fragancia aparte de que la utilicé ese día es porque a mí me gusta mucho acá es una fragancia con carácter formal con cuero con ron un ron que no es tan alcohólico y alicorado sino que tiene un grado alicorado pero con un dulzor que tiene en el fondo bastante resinoso y ahumado y lo que destaca dentro de esta fragancia o lo que a mí me hace o me gusta mucho dentro de esta fragancia es la nota de ceniza que la hace una fragancia bastante distinta a todas las demás por lo menos no he no he olido una fragancia parecida a esta sin mencionar una fragancia de la casa de mi New York no recuerdo el nombre de esa fragancia pero tenía ciertos matices que se parecían bastante y me gustó mucho pero acá porque la hace más distinta porque acá tiene iris tiene un iris de roso apolvado acompañado de este cuero y esta ceniza que es exquisita realmente una fragancia que me hace sentir felicidad cuando lo utilizo porque recuerdo inmediatamente el nacimiento de mi hija myth men de la casa Amoach siguiente sentimiento el atractivo yo voy a colocar una de las fragancias que me gusta bastante que cuando me la aplico me da me hace sentir ese punto atractivo y que mejor con una de las notas preferidas de mi dentro de lo que tengo en lo que es perfumería y es el cuero y estoy hablando del aqua di parma colonia leather obviamente tenía que estar acá esta fragancia de caballero fina formal con carácter elegante de seriedad qué combinación más exquisita lo que hay acá dentro de esta composición que es bastante polifacética rosa cítricos ese cítrico que tiene en la fragancia como el agua y palma colonia sensa pero un cítrico que no reluce tanto sino que tiene unos flash unos flashes en la salida que luego torna esta rosa aterciopelada fina luego viene y envuelve todo esto el cuero embetunado que es lo que se percibe dentro de este agua y palma con ese ligero toque de dulces en el fondo y esa parte de dulzor es otorgada por la frambuesa qué fragancia más exquisita formal a mí me encanta cuando me la aplico a mi señora también le fascina esta fragancia porque el cuero que tiene le da más cualidad y ese toque dulzor le da esa parte atractiva seductora desde mi apreciación acuyiparma colonia leather es la fragancia que me hace sentir atractivo si esta fragancia se trata de sentirse fresco y que mejor que un clásico y seme yaki de un 6x hop que fragancia más exquisita refrescante efervescente burbujeante noventera limpia a su vez pero que reluce mucho más esta parte de cítricos y que la hacen muy muy refrescante es increíble es una es una sensación de maderas maderas limpias que solamente están como de soporte dentro de la composición para digamos mantener en línea todos estos cítricos jugosos que tiene la fragancia limón bergamota mandarina el yuzu que el que entrega esa sensación amarga a la composición y que va denotando ciertos matices verdes que la hacen aromática pero con ese toque elegante también creo yo y maduro porque es una fragancia bastante madura desde mi percepción esta fragancia a mí me da energía me da vitalidad y me da frescura por eso la pongo en este en esta parte del top y es el sentirse fresco y seme yaki luisei for home perfecta fragancia para estos climas de calor el siguiente sentimiento es el de estar confiado y creo yo para encajar digamos esa confianza en el día a día deberíamos tener alguna fragancia que se podría decir que sea versátil que podamos utilizarla en el día en la noche en cualquier tipo de ocasión o situación y por ende deberíamos estar o debería entregarlo esa confianza para cualquier circunstancias y en este caso pongo el Giorgio Armani Acqua di Giorgio Profumo una fragancia que podría estar en las fragancias atractivas porque a mi mujer y a muchas personas amigos amigas les encanta esta fragancia no sé por qué pero tiene esa llegada pero en este caso la coloco en este sentimiento en este sentir digamos de confianza porque si voy a una reunión esto me sirve bastante bien si voy a una cena me sirve bastante bien si voy a tener alguna cita va bastante bien una reunión laboral importante va bastante bien si vas a un evento formal o un tipo fiesta formal va bastante bien entonces funciona para un todo para un todo funciona esta fragancia bastante versátil sabemos que acá está el ADN del Acqua di Giorgio pero aquí le agregaron algo más de incienso que le da cierta parte más oscura pero oscura dentro o dentro de este parámetro del Acqua di Giorgio no es que sea una fragancia totalmente oscura no pero dentro de ese círculo de Acqua di Giorgio está en la que le da esa ligera oscuridad atractiva sin perder esa parte atractiva acuosa y con los cítricos que finaliza esta fragancia formal casual día noche esta te va a entregar esa confianza para utilizarla en cualquier situación como dije y circunstancias Acqua di Giorgio profumo me encanta esta fragancia la recomiendo totalmente la siguiente fragancia es el sentirse limpio cuando te aplicas la fragancia sentir esa pulcridad dentro de su composición aromáticamente y otro clásico Dolce & Giorgio Dolce & Gabbana Urjón esta que fue lanzada el año 2012 esta fragancia es exquisita amigos es una fragancia de un ADN italiano increíble cítricos muchos cítricos no tan refrescante como blue is safe or home que acá tenemos un digamos un golpe cítrico refrescante acá tenemos cítricos pero que van amenguando porque reluce mucho más la lavanda un tabaco seco hojas de tabaco y la lavanda que le viene a dar este toque jabonoso limpio a esta composición noventera que a pesar que no entera creo que en la actualidad se sigue utilizando bastante bien porque no pierde ese toque chispeante de moderno entonces la hacen también una fragancia bastante versátil la puedo utilizar desde días de calor primavera otoño invierno no hay ningún problema solamente tenemos cuidado con las aplicaciones pero esta no te va a fallar en ningún tipo de situación y te va a hacer sentir bastante bastante pulcro limpio por esta lavanda que predomina dentro de esta composición en el fondo vamos a notar ciertos matices de pimienta madera de cedro pero son notas de soporte acá la lavanda es carácter dentro de esta fragancia exquisita y clásica desde mi punto de vista Dolce & Gabbana es la fragancia que me hace sentir totalmente limpio la siguiente o el siguiente sentir es el sentirse enojado frustrado quizás podría ser también y acá no es que no me voy a basar en que la fragancia aromáticamente a los demás o yo mi persona me hace sentir enojado el aroma pero si su durabilidad es una fragancia que gusta a casi todo el mundo pero falla en lo que es performance estoy hablando de la casa de Zara y es el clásico Libra Leder y por qué digo que gusta a las masas porque obviamente es una fragancia que clona o inspira bastante bien a la fragancia de Creed Aventus que es una fragancia masificadamente gustable y acá tenemos eso por no más de 25 o 20 mil pesos acá en Chile entonces es una fragancia que gusta aromáticamente tiene esa sensación frutal ahumada un ahumado más rebajado porque acá percibo yo que la fragancia es mucho más verde el bambuda esa sensación áspera y verde a su vez refrescante de piña de como dije de frutas ahumado frutal, efervescente, juvenil, enérgica y tiene esa parte verde del Creed Aventus con esta parte frutal que es lo que más resalta dentro de ella de buena calidad desde mi punto de vista pero que no sobrepasa las 4 horas a pesar que es una fragancia económica y que tú te puedes reaplicar obviamente buscamos a veces no estar reaplicándonos sino que tomar la fragancia, aplicarnos en la mañana e irnos al trabajo pero acá no, hay que conllevar esta fragancia al trabajo o algún beacons para volver a reaplicar pero esta es la que podría decirse que me hace sentir algo enojado Sara B. Black Letter el siguiente sentimiento poder sentir es la melancolía y acá tengo una fragancia que me llega bastante porque me hace recordar a mi madre que ya falleció hace un par de años atrás ella cuando yo utilizaba esta fragancia me decía que le molestaba mucho porque era muy densa y es así, es este Teldabius Black Extreme es una fragancia que me llega o me da esas sensaciones, ese sentir de tristeza un poco a su vez recuerdo felices y alegres pero más torna a esta parte más triste es una fragancia que tengo que tener siempre en mi colección porque a pesar de ello la ocupo porque me trae esos recuerdos con mi madre acá tenemos una fragancia oscura, tétrica, mucha violeta, una violeta marchita acompañado de especias, pimienta negra, azafrán que le da esta parte asesinada a la fragancia y madera en el fondo toda esa composición se remezcla bastante bien y dan una sensación al igual que en White Innocchi de Amorud es como si tuviese incienso pero no tiene nada de incienso pero si yo percibo un incienso oscuro, tétrico, eclesiástico, fúnebre eso es lo que me evoca esta fragancia no la recomiendo compras a ciegas a pesar de que su precio es bastante económico no para nada a ciegas porque es un aroma atípico, peculiar, para nada amigable perfecta para días de invierno, otoños, días grises esta fragancia te va a acompañar bastante bien eso nos parece que realmente a mi me evoca y me trae los recuerdos con mi madre en paz descanse el Black Buse, el Black Extreme el siguiente sentimiento es el de sentirse diferente y esto lo puse netamente a un aroma diferente un aroma muy, muy peculiar que a no todos les va a gustar, pero nada es una fragancia difícil y estoy hablando de Amuach Opus 7 acá acá muchos a los que le he dado a probar esta fragancia dicen que huele literalmente a una comida peruana esto quiere decir a una comida con muchas pero muchas especias ahumadas eso es lo que muchos hablan de esta fragancia mucho orégano, mucho comino, mucha pimienta negra, pimienta rosa un menjunje de especias en lo que van a encontrar aromáticamente dentro de su composición a pesar de que no declara tantas especias sino que se va más por el lado verde aromático con un cuero animático que es lo que tiene dentro de la composición acompañado de madera, cipriote y esta parte de ámbar pero sinceramente si ustedes me preguntan aquí es un combo de especias es como si tuviéramos una fragancia comestible pero salada apuntada a esa sensación para mí es tener que estirar carne a la barrilla y cuando uno prepara ese menjunje de orégano con un poquitito de semestresa con un poquitito de orégano con un poco de pimienta eso es lo que tenemos dentro de esta botella y por ello por ello es o cuando te la aplicas vas a oler totalmente diferente algo que no a todos les va a agradar pero esto es para mí un aroma artístico totalmente desde mi punto de vista Moache el Opus 7 para oler diferente totalmente y para finalizar la fragancia que te hace sentir formal elegante y es mejor que Andy Tower el corazón del desierto la fragancia seca robusta quemada ahumada de ámbar un ámbar cálido áspero seco nada balsámico dentro de esta composición lavanda una lavanda ahumada también cálida es una fragancia para mí espectacular es una fragancia que es como estar en el desierto todo seco todo árido todo áspero está dentro de este Andy Tower con un cuero que predomina bastante lavanda que también está al mismo nivel digamos que ese cuero una lavanda muy masculina aquí no es una lavanda que uno podría decir tiene un toque floral que apunta más para algo más femenino no para nada aquí es todo masculino todo artesanal una fragancia que su carácter principal es el ámbar que obviamente tiene un toque de patchouli que le da algo algo terroso que entrega ese patchouli vetiver vetiver seco acá no hay nada verde acá no hay nada fresco acá es todo quemándose ahumado cálido áspero ário eso es lo que tenemos dentro de este Andy Tower una fragancia con mucho carácter formal desde mi punto de vista en donde te aplicas y te hace notar una persona que va a varias a varias horas eso es lo que a mí me evoca esta fragancia y por ende la pongo acá en esta parte de sentimiento formal elegante para mí eso es Andy Tower una persona que ella tiene las cosas bastante claras en la vida eso es el Andy Tower corazón del desierto para mí es exquisita y recomendable totalmente y con esto doy el paso final a este tag de fragancias o perfumes que nos hacen sentir muy agradecido de Andrés muy entretenido estuvo este tag muy entretenido estuvo buscar dentro de la colección este tipo de fragancias para compartir con todos ustedes y en este caso me voy a tomar la palabra y voy a mencionar a dos personas para que sigan con este tag que es bastante entretenido bastante dinámico y distinto voy a iniciar con David de escena sensorial ya que hace muy poco él hizo un vídeo en donde me mencionó y le agradezco un montón por esa mención y David te invito a que sigas con este tag que creo que va a ser bastante entretenido estar buscando dentro de tu colección y también voy a invitar a que siga con este tag a Paulina de percepción olfativa que también hizo un vídeo conmigo colaborativo hace muy poco así que los dejo a los dos invitados Paulina y David para que sigan con este tag de que es lo que sentimos con ciertas fragancias les mando un gran abrazo a todos los que están conectados a todos los que me siguen a todos los que me apoyen y espero que tengan una excelente semana nos vemos para un próximo vídeo adiós amigos